La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el departamento del Atlántico. Y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 68-55. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó un super chance de super giros que te paga más. Con el nuevo plan de premios, gana 42 mil veces lo ha apostado y recibes a 420 millones de pesos. Juegalo desde 500 hasta 10 mil pesos en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado de Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 3. En la segunda balota tenemos el número 0. Nuestra tercera balota es la número 0. En la cuarta y última balota, el número 1. 30-0-1. 30-0-1 es nuestro número ganador en esta noche de jueves 7 de abril de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo a la caribeña. Desde el municipio de Santo Tomás, en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche.